nueva central de generación eléctrica aportará una potencia de 10 megawatts hora reforzará el anillo energético de la ciudad beneficiará 5.000 hogares y al sector productivo una acción conjunta con ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima calidad de vida para todos los riojanos gobierno del pueblo de La Rioja Gracias por ver el video